hola en el vídeo de hoy les queremos mostrar cómo hicimos este palo empujador fácil rápido y muy económico para una sierra de meso si les interesa el vídeo quédense con nosotros bueno listo vamos a comenzar entonces este es el palo empujador que viene con la sierra que compramos pero queremos hacer unos adicionales uno para fría y uno para mí entonces encontramos en youtube les vamos a dejar el link abajo vamos a mostrarles qué materiales vamos a necesitar para el proyecto listo qué materiales vamos a necesitar vamos a necesitar la plantilla que se los dejamos abajo en la descripción un pedazo de madera que en el caso nuestro vamos a utilizar triplex de tres cuartos de pulgada una caladora para poder hacer el corte ya más preciso vamos a necesitar también un bisturí para cortar por encima y un poco de pegante para pegar la hoja a la madera que les mostramos cómo hacemos todo con el bisturí entonces simplemente vamos a agarrar el en la hoja impresa listo ya cortamos por encima de la plantilla entonces la hora la vamos a pegar a la madera para luego cortarla ya saca simplemente voy a ponerle un poquito de pegante listo en nuestro caso como vamos a hacer dos y esta tabla está un poco larga para manipular la hora con la caladora simplemente le voy a quitar el pedazo que vamos a a trabajar inicialmente listo ya con esta pieza así cortada pues va a ser mucho más fácil trabajarla con la caladora antes de comenzar quiero explicarles algo de que pronto no sé si todo el mundo sepa pero las caladoras vienen la mayoría vienen con digamos unas modalidades entonces acá en el cero es cuando uno va a hacer cortes curvos cada vez que yo le incremento el número él empieza a su acción orbital que es ir más rápido cortando madera entonces si no va a cortar recto digamos que el nivel 3 es para ir un poco más rápido pero el 3 precisamente porque la hoja está caminando hacia adelante además que ir hacia arriba y hacia abajo dificulta la curva entonces lo vamos a hacer en el cero que nos va a facilitar muchísimo más hacia las curvas ya estamos listos para cortar entonces vamos a sujetar nuestra pieza utilizando estas abrazaderas y eso nos va a facilitar muchísimo el corte por este puesto ya tenemos entonces el primero lo vamos a limpiar un poquito Pero ya teniendo este Nos sirve de molde para hacer el otro Y la verdad con este pedacito Pues alcanzamos a hacer dos más Entonces vamos a hacer uno acá Y otro por acá Y obviamente acá lo que hacemos es trazar Simplemente con el lápiz alrededor del que ya tenemos ¡Suscríbete! Listo, ya tenemos nuestros palos empujadores Entonces si quieren, como para no dejarlos así Porque obviamente Quedan con algo de residuos Simplemente acá tenemos un bloque de madera Con un poquito de lija alrededor Y le van trabajando Y eso simplemente le va a dar una apariencia un poquito mejor Y no les va a dejar pedazos por ahí volando Listo, eso es todo por hoy Si les gustó el video, denle like Toquen la campana Y suscríbanse para que sean notificados Cuando saquemos nuevos videos Nos vemos en la próxima Chao Bye Si les interesa el video Y yo puedo hablar más rápido Quédense con nosotros No, esperate ¡Canela! ¿Tú que estás rompiendo? ¿Tú que estás rompiendo? No sé ¿Derecho? ¿Punto derecho? Listo Así Listo, eso es todo por hoy Espere Cálmate, Milo ¿Qué está pasando, bebé?